Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy viernes 22 de abril, estamos llegando ya al fin de semana y como cada fin de semana en esta nuestra Nicaragua de bendición, de rutas, de prosperidad y de victoria, nos estamos preparando para celebrar en familia, para reunirnos, para visitar la cantidad de ferias que hay en todos los municipios de nuestro país, fiestas tradicionales, fiestas religiosas también y por supuesto católicos, cristianos o evangélicos también para asistir a las distintas actividades propias de nuestra fe, gracias a Dios que vivimos en un país cristiano, socialista y solidario, gracias a Dios que tenemos en alto la fe, la esperanza, la solidaridad. Compañeros, compañeras, este mediodía o esta mañana a las 10 y 20 se registró en el volcán San Cristóbal, como ya han informado los medios de comunicación, una explosión grande a 2.000 metros la columna de ceniza, gases, cenizas y fragmentos de roca fueron expulsados de nuestro volcán, hay ya 10 explosiones más de moderada magnitud, la última a las 10 y 40, cayó ceniza en las brisas, San José, las nubes, Santa Narcisa, pellizco central, pellizco occidental, los ébanos y los lirios, eso nos reporta el INETER y el SINAPRED nos reporta también Santa Cruz, La Grieta, El Liberal, San Lucas, del municipio de Chinandegui, en todo el municipio de Chichigalpa. Se alertaron los CODEPRED, los COMUPRED, el compañero Chemaya estuvo en comunicación con nosotros, el compañero Fidel del INETER, el doctor Guillermo González, y hemos estado pues atendiendo esta situación, dicen que hay un incremento en la emisión de gases volcánicos, recordemos que la última explosión fue el 6 de junio, estamos ya hoy a 22 de abril, o sea que llevamos varios meses, casi un año, el 6 de junio se registraron explosiones de menor magnitud a las del día de hoy, INETER continúa vigilando deserta, el fenómeno, estaremos informándoles todo, cualquier cambio que ocurra, el volcán Momotombo con baja actividad microsísmica, poca emisión de gases, volcán Masaya mantiene su acostumbrada actividad con oscilaciones de tremor volcánico alto y bajo, y el resto de nuestros volcanes en estado de actividad habitual. Tenemos también aquí del Ministerio de Salud, la cobertura a este evento, se enviaron brigadas a las comunidades mencionadas para atender cualquier afectación a la población, también tenemos sismos, 5 en nuestro territorio, 1 en fallamiento local, 4 en nuestras costas, fallamiento local al noreste del volcán Concepción, magnitud 2.8, 4 kilómetros de profundidad, a las 10 y 52 de esta mañana, en nuestras costas, al sureste de Huehuete, 4.1, a las 7 y 22 de la noche de ayer, sureste de Casares, 3.1, sureste del tránsito, 3.5 esta madrugada, sureste de Puerto Corinto, 2.5 a la 1 y 40 de esta madrugada. Ayer también se registró un sismo magnitud 6, a 33 kilómetros de Bahía de Caraques, 33 kilómetros al noroeste, esto es como una réplica más en Ecuador, sismo grande, un terremoto, ayer a las 9 y 03 de la noche. En cuanto al tiempo, se mantiene la influencia de una vaguada, dice Ineter, ingreso de nubosidad en gran parte del territorio, lluvias aisladas en las zonas montañosas, se esperan, y 37 grados en occidente, 36 en Managua, poquito menos Managua, 35 en el resto del país. Por otro lado, continuamos la campaña, promoviendo limpieza, salud, la vida bonita, la vida sana. Doctor Guillermo González estuvo ayer reunido en León, en los colegios, en Chinandega, y por la noche en uno de los distritos de Managua. Esta noche estará también en el distrito 5, y el día lunes 25 estará iniciando desde el SINAPRED un taller de capacitación impartido por especialistas del Centro del Pacífico para Desastres. Es un taller de colaboración del gobierno de los Estados Unidos. Participarán 20 técnicos y especialistas del INETER, de la Defensa Civil y del SINAPRED. Recibirán capacitación nuestros expertos en el manejo de métodos de alerta, métodos modernos, ante distintas amenazas, con el objetivo de fortalecer la capacidad del sistema de prevención y atención de desastres. Esperamos, al finalizar este taller, identificar nuevas actividades de cooperación entre el Centro del Pacífico para Desastres, de los Estados Unidos, y el SINAPRED. Luego, la Alcaldía de Managua estará haciendo todo este fin de semana campaña por la vida bonita, limpia, sana. Muchachos del movimiento ambientalista recorriendo casa por casa, entregando volantes. Vamos a estar también en parques y canchas del municipio de Managua, donde se desarrollarán jornadas de limpieza, embellecimiento, y vamos a mantener esta campaña que venimos desarrollando en todo el país, la vamos a mantener el tiempo que sea necesario para que juntos asumamos la responsabilidad de la salud, de la limpieza y de la belleza en nuestros municipios, en nuestras ciudades. Esperamos poder entregarles, compañeros, compañeras, el primero de mayo, en coordinación, Alcaldía de Managua, Presidencia de la República, Ministerio de la Economía Familiar, el nuevo Tiangue en la Avenida Bolívar, Tiangue Hugo Chávez, que estará dedicado a todos los productos del maíz, tortillas, elote, guirilas, rellenas, todo lo que se produce en caliente con el maíz para que puedan disfrutarlos las familias que pasan por ahí y que pueden ahí comprar para llevar a sus casas o consumir en el mismo local. Carnaval, Alegría por la Vida, realizándose en vez del último día de abril, el 7 de mayo, en saludo a las madres nicaragüenses que nos dan vida. Luego tenemos también al Movimiento Guardabarranco de Juventud, Movimiento Ambientalista, adoptando árboles en todo el país, realizando esta campaña en Granada, Matagalpa, Masaya, León, Chinandegui, Huaco, entregando árboles para adoptarlos. Luego, Movimiento Deportivo Alexis Arguello, lanzamiento oficial de los Juegos, 37 aniversario, 37 aniversario de nuestra revolución. Etapas clasificatorias a nivel de municipio, departamento nacional, fútbol, baloncesto y voleibol. Y el Movimiento Cultural Lionel Rugama, invitando a jóvenes escritores a participar en el Premio Nacional de Poesía Joven Lionel Rugama, abierta la convocatoria hasta el último día de este mes, con premios para los primeros lugares y la publicación de los libros. Tres millones setecientos veinticinco mil casas visitadas en la lucha antiepidémica. También tenemos el primer Congreso Internacional de Cáncer de Cervix, desarrollándose en Managua en estos días, también con participación de especialistas internacionales en oncología, patología clínica, ginecología y obstetricia de Estados Unidos, Argentina, Guatemala y de la OPS. Doscientos invitados nuestros, nacionales, entre médicos y enfermeras del INSS y los distintos hospitales privados y hospitales gubernamentales del país, así como trabajadores de la salud. Valoraciones de pacientes, Ministerio de Salud, Operación Sonrisa para futuras cirugías o posteriores cirugías para fisura labial y paladar hendido. Esto en Estelí y en Managua, en el Hospital Alemán Nicaragüense. Medios auxiliares entregándose en La RAN y en Carazo y Matagalpa. Casas maternas con capacitaciones Catarina, Comalapa. Ferias en distintos municipios del país. Ferias de salud. Cuarenta y siete mil doscientos noventa y seis paquetes alimentarios complementarios entregados a las familias del Corredor Seco. Agreguemos a esto los paquetes, que son casi treinta mil a las madres de héroes y mártires que están ya entregándose en estos días. Paquetes de alimentos correspondientes al mes de abril. Luego se entrega ya también. Estamos preparados para la segunda distribución de la merienda escolar de este año, dos mil dieciséis, año de la buena esperanza. Se entregarán doscientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco punto treinta y un quintales de alimentos, frijoles, arroz, cereal, maíz, harina de trigo para la costa caribe, leche en polvo para la costa caribe, harina de maíz para Estelí y León y aceite en todas partes. Con esta segunda entrega estaremos asegurando cincuenta y siete días de merienda escolar dirigida a un millón doscientos mil niños y niñas de preescolares, primaria, jóvenes, de primaria y secundaria a distancia en el campo, educación especial y escuelas normales. Luego tenemos también compañeros del Ministerio de Educación, los distintos eventos que estamos planificando para estos días, entre ellos un congreso que se realiza a fin de mes, congreso sobre educación especial y ahí vamos a invitar a una compañera que nos escribió, Perla Calero, que es madre de un niño con problemas de hiperactividad, con déficit de atención, incapacidad para concentrarse. Ella me escribió, nosotros enviamos esto al Ministerio de Educación, el niño dice, con esta enfermedad se siente rechazado por sus compañeros, estaba en un colegio, fue expulsado porque no se comprendía su enfermedad, está ahora en otro colegio, ella es de Masaya, dice, ya no tengo más lágrimas que derramar por todo lo que he sufrido con mi hijo, le imploro que por favor tomen tiempo en los talleres que dan a maestros y maestras a fin de mes y den educación sobre este tema, ya que somos muchas las madres nicaragüenses que estamos pasando por el mismo problema. A niños especiales como el mío es necesario darles un tratamiento especial porque no logran prestar atención cuidadosa a los detalles o cometen errores por descuido en el trabajo escolar. Tienen dificultad para mantener la atención en tareas o juegos, parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones, no termina el trabajo escolar, tiene dificultad para organizar tareas y actividades, con frecuencia pierde sus cosas, sus juguetes también, a menudo se olvida, es olvidadice en las actividades diarias. Es decir, es una discapacidad y no se comprende. Entonces, a ella le hemos invitado a participar del Congreso de Educación Especial para exponer este tema y al mismo tiempo que ella presente su experiencia, esto es el 27 de abril, también empezar a desarrollar, a desatar más estudios, más investigación para tomar en cuenta esa realidad de padres de familia con niños con este síndrome. Es un déficit de atención y al mismo tiempo buscarle una atención especial. Yo quiero agradecer a la compañera Perla Calero de Masaya que me escribió una carta que me conmovió muchísimo, nos conmovió muchísimo a los compañeros del Consejo Nacional de Educación y quiero reiterarle, tenga la plena seguridad que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para promover mejor atención para niños como el suyo, porque lo merecen. Compañera, compañeros, compañeras, compañeros, actividad del Día Internacional de la Madre Tierra, hoy reforestación en distintas escuelas, también el Día Internacional del Libro que está en los próximos días celebrándose, tenemos el corte evaluativo de comunicar las experiencias que, sobre todo los resultados obtenidos para reforzar y fortalecer el trabajo entre docentes y padres de familia, congresos departamentales de continuidad educativa desarrollándose hoy, esto para primero a tercer grado en educación primaria, aulas de primaria multigrado en la Escuela San Pablito, en el municipio de Murra, inaugurándose hoy, y la Comisión Nacional de Educación sesionando también hoy viernes, como cada viernes. 1.069 becas ALBA se están entregando a estudiantes de carreras universitarias de León, Carazo, Huaco, Río, San Juan, Ginoteca, Matagalpa, Las Minas, Celaya Central, regiones autónomas del Caribe Norte y Sur. Luego tenemos también, compañeros, el primer encuentro de las pymes con ramas madera muebles, desarrollándose hoy en el Hotel Holiday Inn, esto es del Mezca, con la participación de doscientos cincuenta empresarios, entregando doscientos buenos productivos alimentarios en el Rosario y San José del Bucay, y capacitando a protagonistas de los programas Crisol, entregando patios saludables en Boaco, Chontales, Panagua y Matagalpa. Encuentro de productividad, encuentro de cultura productiva. Hemos estado conversando ya con casi cuatro mil productores y qué es lo que nosotros estamos buscando, cómo indagar. Estamos dispuestos al uso de variedades de semillas distintas que nos ayuden a tener mejores rendimientos. Y es casi unánime la aceptación de otras variedades de semillas. En primer lugar, la información, el conocimiento, así como los intercambios de experiencias, de manera que podamos desarrollar mejor nuestra producción agropecuaria. Estamos hablando de pequeños y medianos productores. Luego, el INTUR realiza, compañeros, cantidad de actividades este fin de semana, ferias, cantidad de ferias, por eso decíamos un fin de semana más con cantidad de posibilidades para el disfrute de la familia y para el trabajo también de tantas familias que van a esas ferias a vender su producción, a vender sus productos, y las otras familias que van a la feria a comprar, a adquirir, a pasear, a disfrutar, a recrearse. Son situaciones de ganar, ganar, porque a eso apostamos, a trabajar juntos para ser más felices en todo sentido, porque trabajemos y porque sepamos disfrutar. Las alcaldías nos reportan lo que están haciendo para el avance de los planes de atención a personas con discapacidad. Estamos hablando de estadios municipales para instalar espacios exclusivos en gradería y áreas de parqueo especial para brindar más seguridad a los hermanos con discapacidad. También diseño para construcción de letrinas para adaptarse a personas con discapacidad. Avance el plan de limpieza pública en mercados y en calles de los distintos municipios del país. Recordemos que tenemos también cementerios nuevos que están construyéndose y que debemos tener listos antes de noviembre. Hasta el momento hemos avanzado en la consecución de terrenos. Nos hacen falta 11. Es decir, tenemos un 78% de avance. 1.718 calles nuevas estarán construyéndose este año. Y, por otra parte, el concurso, los concursos municipales, las comisiones municipales para el concurso Mi Municipio, Mi Barrio Más Limpio, instalándose en todos los municipios de nuestro país. La Procuraduría de Derechos Humanos ha enviado un plan especial, muy buen plan, en saludo al mes de las madres. El mes de mayo vamos a hacerlo circular. A través de los medios lo vamos a comentar el día lunes. En Amorá, Nicaragua, nos reporta en Atrel, estamos inaugurando energía eléctrica familiar y domiciliar con 750 habitantes de 150 casas. Esto en la comunidad palmera del municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Ginoteca. 6.600.000 córdobas de inversión. Esto es hoy y mañana en Tumaladalia, comunidad del consuelo, 132 habitantes, 36 viviendas, 8 empleos temporales, más de un millón de córdobas de inversión, nos reporta el compañero Salvador Mancel. Finalmente, compañeros, compañeras, queríamos dar nuestras condolencias a los familiares de dos sacerdotes que fallecieron en un lamentable accidente de tránsito. Me llamó esta mañana el comisionado Díaz para reportarme en el kilómetro 108 entre Estébaco y San Isidro. falleció el padre Kenner Francisco Mendoza Nava, de 34 años, originario de Corinto. Estaba en misión religiosa en el municipio de Ginotepe. Y también su acompañante, el seminarista Lester Altamirano Castro, de 20 años, de la comunidad del Naranjo, municipio de Sébaco. Nuestras condolencias a la familia del padre Kenner, quien estamos atendiendo en Corinto. Me comunicó el compañero Chemaya de Chinandega y de Lester Altamirano, de El Naranjo, municipio de Sébaco. El compañero Sagra Celedón también nos pasó el reporte. Nuestro abrazo solidario a los familiares. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones de este mediodía. Queremos desearles un buen fin de semana, en armonía familiar, un fin de semana que siempre nos da, nos deja aunque sean unas horas de respiro para pensar, para reflexionar, para recuperar energía y para amanecer el lunes con más fuerza, con más fortaleza, para seguir avanzando en estos caminos de trabajo y paz, en estos caminos de cristianismo, socialismo y solidaridad. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Les abrazo a nuestro comandante Daniel, nuestro presidente, y reiteramos el compromiso de este gobierno de ustedes de continuar luchando contra la pobreza, desarrollando todos los programas que representen el paso adelante que todos queremos en esta Nicaragua, como decíamos al inicio, de bendición, de prosperidad y de victoria. Que estemos todos bien, en comunicación si es necesario, si no será, hasta el lunes, a mediodía, si Dios lo permite. Gracias.